Darle un mejor aspecto a las islas que se encuentran a lo largo del tramo ancho en la carretera Interamericana Sur en Pérez Celedón es la idea de las autoridades encargadas y por eso están trabajando en un proyecto novedoso que esperan implementar en los próximos meses. Pretendemos hacer una modalidad bastante novedosa, vamos a hacer maceteras de madera. Eso para que no sea contundente para los vehículos en caso de un accidente, Dios no lo quiera. Pero lo que pretendemos es que digamos sea un proceso de embellecimiento que no vaya a ser contundente para ningún vehículo. La idea es colocar una especie de macetero en estas zonas. Estas estructuras tienen que cumplir una serie de requerimientos para evitar algún accidente. Se pondrían sobre las islas con un sistema, ahí lleva un proceso que se llama hidrogel, y lleva una serie de factores que nos pidió Conavi, que nos ha pedido todas las gentes involucradas y por primera vez intersectorialmente vamos a intentar, como se llama, interinstitucionalmente vamos a intentar cumplir con todos los requisitos y tratar de hacer un embellecimiento por medio de la Cámara de Comercio. Para este proyecto se usarán materiales novedosos en este tipo de trabajos. Pues sí, porque por primera vez vamos a utilizar materiales como hidrogel, que es un proceso ahí que las maceteras tienen que llevar, va a ser madera no muy fuerte, tipo balsa, va a participar el CAI, los muchachos privados de libertad haciendo las maceteras, va a participar. Me imagino que ahí en ese momento la municipalidad con el abono y es un proceso grande, pero lindo para la comunidad donde podemos participar todos. En este momento ya se está trabajando en toda la logística que lleva una obra de este tipo. La idea es empezar el andamiaje de febrero a más o menos mayo, ¿verdad? Que hay que idear la macetera, hay que sacar las medidas, hay que ver de dónde se saca la madera, llevárselas a los privados de libertad para que lo hagan, ver qué matas no pasan los 10 o 15 centímetros de alto. O sea, es todo un proceso muy científico, muy elaborado, pero de ahí intentaremos llevarlo a cabo. Esta será una nueva fase dentro del programa de embellecimiento que comenzó a finales del año anterior entre los tribunales de San Isidro del General y la Escuela 12 de Marzo. Los encargados esperan el apoyo de las empresas de nuestro cantón para completar esta iniciativa.